¡Empiezo o empiezo! ¡Que Javier empiece! ¡Empiezo o empiezo! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, que dolor! ¡Que tarde os perdí! ¡Contigo tenía todo y no perdí! Te miré, te miré en el viento, tu mirar, me dejé tu escote, tu nar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, que dolor! Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo aprendí Contigo tenía conmigo en ti 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 Contigo tenía conmigo en ti